Bueno y en esta mañana me da gusto de verdad saludar y agradecerle por supuesto el haber aceptado la invitación para hablar de este, de este y otros temas pues que se han registrado precisamente con estos problemas sanitarios el desempleo, pérdida de empresas o el cierre de empresas en nuestro país me da gusto saludar al presidente de Canacintra en Michoacán y me refiero a Belardo Pérez Estrada Presidente, ¿cómo está? Muy buen día ¿Cómo estás Pepe? Buenos días y feliz año, la primera entrevista del año ya es contigo Gracias, igualmente, mejores deseos en todos los sentidos para este, para este el 2021 Gracias Pepe Presidente, preocupante lo que pues da a conocer y reconoce el propio presidente de la república la pérdida de miles, de miles de empleos, nada más en el mes de diciembre Sí, más de 300 mil empleos perdidos en diciembre y lo que nosotros alcanzamos a ver es una cuesta de enero muy complicada Ahí te va, el 25% del Producto Interno Bruto de este país lo generan tres estados Ciudad de México, Estado de México y Puebla, los tres están cerrados por pandemia Van a empezar con establecimientos cerrados con poca recaudación Entonces eso va a hacer que se contraiga y se caiga la recaudación en este país Eso va a afectar y va a hacer que la cuesta de enero sea todavía más complicada de lo que siempre es Nosotros lo dijimos desde hace, desde marzo, abril Dijimos, tenemos que rescatar a las micro y pequeñas empresas, no las grandes Esa era la estrategia adecuada, teníamos que rescatar a las empresas para que esto no sucediera Hoy hay no nada más miles de empleos perdidos, hay empresas que ya no volvieron a abrir ¿Por qué? Porque tenemos que dividirlos Si tú hablas de empleos, hablas de empresas que siguen viviendo y terminaron y despidieron a algunos cuantos No, yo te estoy hablando de empresas micro y pequeñas, independientes, autoempleos Que fueron los que se perdieron Y era el único sustento que tenía la gente para sobrevivir Eso es lo que pasó, la pandemia en la parte económica, el mal manejo económico Le pegó sobre todo a los que menos tienen A los que estaban empezando, a los independientes, a los micro, a la tiendita, a la ferretería A esos les pegó primero Y esos son los que hoy no tienen empleo Es lamentable de verdad, el propio presidente reconoce 277 mil desempleados ya Pero usted escucha, presidente, que habla de más de 300 mil Sí, claro ¿Por qué? Porque, a ver, el presidente habla, con las cifras que ellos siempre manejan Le restan el número que pensaron, le suman la cantidad de empleos que generan estos muchachos de México Jóvenes Construyendo el Futuro Y ahí es una cifra engañosa La verdad es que se perdieron más de medio millón de microempresas Medio millón de microempresas cerraron y no se han recuperado Esa es una realidad Y son datos reales que tenemos en Canacintra En el Centro Observatorio Económico de Canacintra Eso es el efecto real que está teniendo la pandemia Y si no, velo en la calle Tú dime, ¿cómo se pueden recuperar empleos alrededor de las escuelas? Si llevamos desde marzo, que están cerradas las escuelas Y todas las tienditas, las papelerías, todas las empresas que estaban alrededor Y los negocios pequeños que estaban alrededor de las escuelas siguen cerrados ¿Dónde están esas recuperaciones? Yo creo que no podemos seguir engañando a la gente Hay un problema de desempleo grande en el país Hay un problema de falta de expectativa, de falta de confianza en el país Las cuentas no salen en el tema de las vacunas Las vacunas no llegan No llega un plan de rescate económico Viene un año electoral Hay jaloneo en el partido, en el poder O sea, la verdad es que es un caos Como si hubiéramos pensado que 2021 no podía ser peor Quitando el tema de salud Que yo espero que esté mejor Yo creo que en el tema económico, social, político Se nos puede complicar todavía mucho más Presidente, ¿cree que entonces con esta cuesta de enero Como lo dice, como lo ha mencionado usted La difícil cuesta de enero ¿Habrá o veremos más cierre de fuentes de empleo? Yo creo que sí ¿Más cierre de empresas? ¿Más desempleo? Yo creo que sí Yo creo que sí Porque la incertidumbre hace que no inviertas Si tú fueras un empresario extranjero Y volteas a ver a México como opción para invertir ¿No? Y dices, híjole, año electoral Pandemia no está controlada Información que los medios internacionales dicen Que hay falsedad en la información Que se maneja de manera oficial Este, con su año de elecciones Y el partido en el poder se está jaloneando ¿Tendrías confianza en invertir en México? Yo no ¿Cuál es el tema? Que los que ya invertimos Y todos los empresarios medianos Que ya estamos aquí Tenemos que seguir sobreviviendo No nos podemos empacar e irnos Tú no puedes empacar esta empresa e irte ¿No? Tienes que seguir adelante Y esa es la diferencia Los que seguimos trabajando Sí, vamos a seguir sosteniendo Pero no vamos a crecer Los que podrían traer inversión No van a traer inversión Porque se genera incertidumbre La obra pública debería de detonar Pero traemos un presupuesto deficitario Que es lo que aprobaron el día 20 El 30 de diciembre en el Congreso Entonces, el panorama económico Es muy, muy, muy complicado Por eso nosotros le decimos A los empresarios y a los empleados Cuiden lo que tienen ¿Por qué? Porque hoy en la Ciudad de México Por ejemplo Antes tardabas entre 6 y 8 meses En encontrar un empleo De gerencia para arriba Hoy tardan más del año Esos son datos reales Que dan las empresas Que se dedican a reclutamiento Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar lo que tenemos Porque no sabemos Si el día de mañana Va a haber alguna otra fuente de empleo Que pueda generar crecimiento En este estado Entonces, ¿cree que Es una mala estrategia La que ha aplicado el gobierno federal Para este tema? Lo afirmo, por supuesto Yo lo he dicho desde siempre Creo que era Es una decisión económica Debieron de haber dado Un subsidio No dinero Sino un subsidio Al impuesto sobre la renta Regresar la compensación universal Es lo que debieron de haber hecho Nuestros diputados Debieron de haberlo exigido Nuestros diputados federales Porque de esa manera Le das un poco de aire A las empresas Que el poder compensar impuestos Entre sí Como lo hacíamos antes Eso nos daba flujo de efectivo Eso nos daba liquidez Eso hace que haya Más circulante Dinero circulando En el estado En el país Entonces, si eso no pasa Se convierte en algo Mucho más complicado Para las empresas Por eso yo sí Afirmo y dije Desde el primer día La principal medicina La principal vacuna Para contrarrestar El efecto económico De la pandemia Es un subsidio Al impuesto sobre la renta Diferir el pago De los impuestos A los micro Y pequeñas empresas Dar un subsidio inmediato A los que pudieran generar Y conservar empleos Eso es lo que siempre dije De esa manera Hoy Esas 500 mil empresas Que se murieron Podrían haber seguido Aportando Un pesito Dos pesitos De impuestos Y hoy aportan cero Presidente La situación es crítica Pero la hemos visto También en el 2020 Que fue un año Violento en todos los sentidos En el país en general Pero en el estado De Michoacán En particular Un lugar crítico Con más de 2 mil Asesinatos De hecho fue una cifra Récord En esta administración De Silvano Velos Conejo En este año 2020 Pero también la delincuencia El crimen Ha afectado Ha golpeado A los inversionistas Sí, sí, seguro Porque genera incertidumbre Y además la toma de camiones La roba El robo de mercancías También nos pega Tú y yo estuvimos A finales de año En una entrevista Que estuvimos compartiendo La mesa Y hablábamos De esta coordinación Que anunciaron Entre el estado La federación Y los municipios Eso yo creo Que es lo que siempre faltó Ahora tenemos que ver Que simplemente Lo que siempre nosotros pedimos Desde el sector empresarial Faltó y falta Faltó y falta Lo que siempre pedimos Es que hubiera Esa coordinación ¿Por qué? Porque por un lado La Guardia Nacional No actuaba O no compartía Y nada más se sentaba En estas mesas De coordinación Pero no iban juntos Y eso lo vivimos Con estos 60 días De la toma De vías Por parte De Poder de Base Entonces ¿Qué hace falta? Que se coordinen Y además Es su obligación Si hay esa coordinación Yo creo Que la afectación Podría controlarse Porque año con año Vemos Pepe Que hay un incremento De violencia Todos los años Es un récord Con respecto al año anterior Siempre Se están incrementando Los asesinatos Los homicidios Es lo que se está Se está incrementando Entonces Yo lo que creo Es que si hay Si hay coordinación Pues podemos mejorar La seguridad Y espero que ahora Los que aspiran A gobernar este estado Pues tengan un poquito De conciencia Y de inteligencia Para poder controlar Lo que al día de hoy No está controlado ¿Usted confía En que haya coordinación? Que así se vea La coordinación En el estado de Michoacán Entre los diferentes niveles De gobierno Hablando en temas De seguridad No se trata de confiar Yo lo exijo Yo exijo que haya coordinación Porque es una obligación Que tienen los poderes Ellos tienen que darnos La seguridad De poder transitar Y de poder tener Libre empresa Y poder convivir Como ciudadanos Entonces esto no se trata De fe ni de confianza Se lo digo Una exigencia Presidente Se lo digo Porque yo recuerdo Ya se lo platicamos Por allí Escuchar de generales Comandantes de zona De la 21 zona militar De la guardia nacional Y demás De que no hay En Michoacán No hay coordinación Porque no la quieren No quieren que exista La coordinación El gobierno del estado En este caso Que tiene el control De C5 y demás Ellos hacen Y lo que quieran En ese sentido Y no No hay O sea no los invitan No les informan Al propio O al ejército En este caso Y a la propia guardia nacional Mira no sé Si no los invitan O no les informan Pero si no lo están haciendo Que lo denuncien Nosotros hemos tenido Reuniones tanto Con los generales A cargo de De la guardia nacional Con la zona Con la 21 zona militar Y nunca nos han dicho eso O sea lo que nos han dicho Es si nos hace falta elementos Nos hace falta coordinación Nos hace falta trabajar en conjunto Eso es lo que si nos han dicho Lo digo porque yo lo comenté con ellos Hablando Ellos hablan de celo incluso Hoy Bueno Hoy nos hacen falta elementos De la guardia nacional aquí ¿No? Debían de llegar 7 mil Debe de haber como 4 mil 500 5 mil elementos Nos hacen falta Más elementos Nos hace falta policía Nos hace falta estrategia Yo creo que no nada más Es un tema de coordinación En el estado Debemos de estar Arribita del 50% De los elementos Que debemos de tener De policías municipales La policía municipal Se tiene que fortalecer Porque es el eslabón Más débil Es el que tiene el contacto Con la ciudadanía Eso no se está fortaleciendo Entonces tenemos Dos tipos de delitos ¿No? Los de alto impacto Que se tiene que trabajar Con coordinación Entre la guardia nacional El ejecutivo estatal Y federal Digo y municipal Y los delitos Del fuero común Todo lo que Le pasa hoy A la ciudadanía Y lo que hace Que no tenga confianza La señora Que va caminando en la calle ¿No? Es un tema de percepción Que hace que Michoacán No se sienta seguro Como pasa En todos los estados De la república Entonces ¿Qué se tiene que hacer? Fortalecer Las policías municipales ¿Cómo las vas a fortalecer Si ni siquiera Las tienes completas? ¿Sí? Entonces Creo que hace falta Una estrategia de seguridad Mucho más profunda Mucho más inteligente Que pase por los municipios Y este año Lo veo más complicado Porque les recortan El Fortamun Les recortan El Fortaseg No hay dinero Para prevención Ahí te va El 26 de noviembre Del año pasado Se publicó El programa Contra Para prevenir La violencia Y para evitar La drogadicción Aquí en Michoacán ¿Sí? 26 de noviembre Y no tenía presupuesto Para que en el 2021 Se implementara Tuvimos que presionar Y casi rogar A la Comisión de Seguridad Del Congreso Con Humberto El diputado Para que le dieran presupuesto Pedimos 11 millones de pesos Para esa comisión ¿Sí? Le dieron 5 Con 5 millones de pesos ¿Crees que se va a trabajar En prevenir la violencia En este estado? Claro que no Y eso hace Eso habla De la falta de enfoque De la desconexión Y de los dos mundos ¿No? El mundo que vivimos Los ciudadanos Y el mundo que se vive En un escritorio Cuando creen que la prevención Se va a solucionar Pues con aire Presidente Desde su muy personal Punto de vista ¿Cuáles son los sectores Que se deben Valga De pues De fortalecer Y De ser Prioritarios Para salir adelante En el país? Mira Seguridad Por supuesto Creo que la seguridad Se tiene que trabajar A largo plazo A mí me preocupa mucho 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 Que ahorita En junio De 2021 Vaya a haber un cambio De De rumbo ¿No? Porque lo que nos ha dolido Siempre en este país Es la continuidad La falta de continuidad Entonces Necesitamos estrategias Transgeneracionales Transeccionales Estrategias que no lleguen Hoy Hoy a mí me preocupa Que el siguiente gobernador El siguiente presidente municipal Lo primero que van a hacer Es cambiar los colores De los edificios Cambiar el logo Y cambiar la imagen institucional Cuando lo que realmente necesitamos Es que haya continuidad En seguridad Continuidad en apoyo A los empresarios Que ya existen Fortalecimiento A los empresarios Que ya existen Y atracción De inversión Hacia este En el cambio de imagen En color Y todo eso Se gastan millones de pesos Claro Nosotros traemos una propuesta Desde la agenda Que nos entra De una ley De imagen institucional Que tiene que ver con esto Tiene que ver con que Ninguna persona Sea quien sea Y se llame Como se llame Y se pelee Como se pelee Puede estar por encima De lo que representa Un municipio O un estado Entonces es como si Si llegaras a A una empresa Que vende refrescos Y llega el nuevo Presidente de la compañía Y dice pues ya no va a ser roja Va a ser amarilla La marca de este refresco Y cambias el logo Es absurdo Si no lo permitimos En la iniciativa privada ¿Por qué lo permitimos En los municipios Y en los estados? Creo que Y ahí se gastan millones Al rato vas a ver El balizado de camionetas El balizado Bueno el cambio Hasta de los puentes Les pintan Los colores De los puentes Creo que son los cuatro ejes Que deberían estar hablando Los siguientes Que aspiren a gobernar Este estado Pero sobre todo Con una estrategia Muy muy clara Pepe Hoy El jaloneo Tú presentabas hace rato Lo que pasó en Morena Entre Cristóbal Y Raúl Morón Y que la encuesta Y que no sé qué tanto Esto es un tema De popularidad Yo no sé Y no sé si tu auditorio Sepa ¿Cuál de los dos? Yo no estoy hablando Mal de ninguno de los dos Pero ¿Cuál de los dos Tiene la mejor estrategia Para sacar adelante Este estado? Ahorita estamos hablando De que si se robaron La encuesta o no Pero ¿Quién de los dos Puede ser el mejor? No debimos De haber estado O los de Morena No debieron De haber estado eligiendo A la mejor opción No al más popular Desde ahí Creo que estamos mal Estamos partiendo De el más popular Y entonces el otro Se jalonea Porque dice Yo soy más popular Que tú A ver señores ¿Quién es el más eficiente? Porque hoy En este estado Necesitamos al más eficiente Al que sepa generar empleo Al que tenga una estrategia De largo plazo Al que tenga una estrategia De desarrollo económico No al que esté lidereando Más o menos encuestas O el que le haya dado Más boletos a su mamá Para vender en la quermés Necesitamos a alguien Que ya nos trate en serio Pero por otro lado Como ciudadanos Necesitamos darnos a respetar Y hacer que nos traten en serio Los dos son populares Uno lo hizo popular Un hecho de violencia De atacar a su mujer Denunciado por su propia mujer El otro Porque quemó una puerta Para la ciudad de gobierno Los dos tienen ahí Allí En ese sentido Es donde Pues ahí la gente El propio electorado Tiene que decidir Por quién O cuál sea el mejor Tiene razón Yo lo que creo Es que tienen que ser responsables Los electores Hoy Nos tratan Como nos tratan Porque nos dejamos Es así de claro Creo que Más que nunca Tenemos el gobierno Que nos merecemos Por la falta de responsabilidad En la votación Presidente ¿Algo más que agregar? Nada más Pepe Muchas gracias Y que tengas muy feliz año Agradecerle de verdad Al presidente De Cana Centro En el Estado de Michoacán Abelardo Pérez Estrada El haber aceptado la invitación Hablarnos de esos temas De verdad Que preocupan A toda la sociedad Por supuesto De interés para todos Muchísimas Muchísimas gracias